No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todo eso truco ya me lo sé Esos dolores lo pasé, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé, yeah Que te odio no es secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti, girl Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos Y quisiera cambiarle el final al cuento Las barras y los tragos han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te superé, que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Y si por qué yo era tan bueno a tu esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo esto como un chico Siempre voy a maldecir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la pena que tú mejores Si después de la lluvia sale el arco iris Pero sin color No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Tú esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasen Yeah Yeah